Hola, muy buenas chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Bueno, chavos, estamos en Slug It Out Número 1 Y me acabo de dar cuenta que está movida la capturadora Aguanten, ahí está, no, no, no Sigue viendo una franja negra del lado izquierdo Ahora del lado derecho A ver Ay, bueno, ya como sea Estamos en Slug It Out Número 1 Eh, bueno, estoy grabando este video a las 9.11 de la mañana, así que Que tú nomás Watchate la hora a la que estoy yo grabando Eh, bueno, este, también Decirí que el día de ayer únicamente puedes subir un video De Fall Guys, eh, porque pues Hubo problemas y nomás hubo un video Así que, pues igual te lo voy a dejar Aquí en la tarjetita por si gustas verlo Y es que no lo viste ayer Eh, hoy creo que en principio debería haber 3 videos Este video de Slug It Out 1, eh, más Al rato un video de Fall Guys Eh, y después para finalizar Un video de Slug It Out 2 Y después nos vemos en Twitch Por cierto, tengo Twitch Eh, ayer llegamos a los 2.000 seguidores Ahí en Twitch Así que me haría mucha ilusión Si, eh, tú que has hecho en este video Fueras ahí a Twitch a seguirme Porque, nada, se agradece un chingo El apoyo y todo eso Pero bueno, eh, vamos a El día de hoy Eh, antes de continuar Eh, antes de continuar Antes de que se me olvide El día de ayer cuando grabé el video de Slug It Out Bueno, antier cuando grabé el video de Slug It Out 1 Eh, hice una pregunta, eh Pues cuando estaba, cuando estaba grabando, ¿no? Eh, que fue Como le decía yo antes A la Slug, eh, la Tulorinca Únicamente hubo 5 personas que me respondieron eso Así que pues quiero mandarles un saludo Eh, le decía antes yo A la Slug, la Tulorinca A la Slug Maldita Eh, y pues ya estaría Así que, nada, quiero mandarle un saludo A Grimer, a Grimer Profesional 115 A Galaxy Planet Bernardo Márquez Miguel, Miguel A Cabello Y Ricky Crack Eh, muchas gracias por haber Eh, pues respondido mi pregunta Efectivamente Si se llamaba La, bueno, le decía A Slug Maldita Tampoco es como que se fuese a llamar así Pero Pues, pues eso Y bueno, el día de hoy Vamos a jugar con el arsenal De El Rey de Lag Eh, esperemos No haya mucho lag Porque es que el lag es malo Eh Bueno, el arsenal Se llama Pura Sangre Que dice que es Macro Breaker Si no me recuerdo Macro Eh, era Era la versión malvada de De esta No, esta era mega Joder, es que Está complicado Aprenderse los nombres Es que me los aprendo Para la serie Me los aprendo Para el Slugito U1 Otro nombre para el Slugito U2 Y si me apuras Otro nombre para el Slugito U2 Eh, Macro Breaker Fandango Aquí está Fandanguito Bebé La ponemos Carnero Y Bengala Vale, están todas aquí cerquitas Eh Están todas aquí cerquitas Si está grabando ¿Verdad? Si está grabando Eh Si, si está grabando Muy bien Eh, este es mi mask Eh, de pura sangre Eh, XD Eh, nada Muchas gracias por ver Dejado tu arsenal Se agradece un chingo Y les recuerdo a todos ustedes Que si quieren que juegue Con su arsenal Únicamente tienen que ponerlo En los comentarios Y con suerte Con suerte Su arsenal será el elegido Para el próximo Vídeo Eh, vale Gruta Doyan Vamos a ver si nos Te imaginas que consigo aquí Amidas primero Que en el Slugito U2 A ver, de hecho En realidad es mucho más probable Que consiga aquí Amidas Que en el Slugito U2 Ya que aquí lo puedo conseguir De una forma totalmente Gratuita Y en el Slugito U2 Tendría que pagar Por lo que pues no No suena una muy buena Muy, muy buena forma De conseguirlo En realidad prefiero Conseguir las cosas jugando Y no pagando Eh, para ser totalmente honestos Si, realmente prefiero Prefiero conseguirlas jugando Que pagando Supongo que es algo Muy, muy normal, ¿no? Eh, a ver, a ver Vamos a hacer aquí Una combinación de 4 Para Fandango Y lanzamos hasta el 3 Hasta el 3 Y al principio con esto Debería estar muerto, ¿no? Eh, ahí está Perfecto Claro, claro, claro Que sí Con esto Eh, obviamente Debería estar más que morido Eh, abrimos el cofre del centro Y me dan una mejora De velocidad Todo, todo flamato guapa Salvador el soldador Vale, pues vamos a enfrentarnos A este compadre de por aquí Y vemos Eh, pues nada Que le ganamos Y ya Así Todo, todo chido Todo chido Eh, a ver La La Fandango Es la que me conviene Lanzarla un poquillo No a nivel 3 Ya a nivel 2 Supongo que debería cargar Eh, energía bastante bien Y, y Y resultar bastante Butin Mira A Marrajo le alcancé a cargar, ¿eh? Vamos Una última carga Una última carga Ahí va de todo Y ya estaría Fácil y sencillo Que, que se queda esto Muy bien Moto BN Escogemos de nuevo La del medio Me dan una mejora De daño Bueno Está, está bien Está bien Está bien No, no, no No te la voy a rechazar Aunque ya estamos Sobrepasando Las 150 De hecho ya creo Que tenemos más de 150 Si no me recuerdo En el último video Chequei tenía 160 Y algo de las mejoras De daño Y 150 Y algo de las de De velocidad O sea, quieras que no He jugado mucho Como para Para tener todas esas Pero, pero demasiado Ustedes que creen ¿Cuánto tiempo creen Que me tome Conseguir todas las Slugs del Buscabozas? Yo en lo personal Eh Un chingo Un chingo Pero un chingo De guay Un chingo Eh Oye, si es cierto Jamás me lo había puesto Así a Me lo había planteado ¿Cuánto tiempo creen Que en realidad Me tome conseguir Todas las slugs del Buscabozas? Teniendo en cuenta Que yo que sé Llevo jugando Pues un chingo Un chingo Y tendré Una Dos Tres Ay, espérate Que se ve muy bien Cabrón Eh, dos Cuatro Cinco slugs del Buscabozas Cinco slugs de ¿Cuántas son? Son dos Cuatro Seis Ocho Diez Eh, de catorce Cinco de catorce O sea, no tengo ni la mitad ¿Sabes? No tengo ni la mitad Y Nada, es que estoy seguro Que me voy a aventar Incluso hasta otros cuatro años Y no voy a tener jugo al cien por ciento En mi vida ¿Sabes? En mi vida Pero nada Se vale soñar Y creer que Que algún día Tendré jugo al cien por ciento Algún día Lo tendré al cien por ciento Y ya únicamente Me podré centrar En el modo sin fin Y Y en el modo sin fin Ya nos aventaríamos Por récords mundiales Algún día Algún día Yo lo sé Algún día Eh, lanzamos esta Lanzamos esta otra Ojo Ojo Ahí está Mey Lo siento Pero Eh, pues que te digo Soy infinitamente mejor Así que Ay, disculparás Eh, ronda extra Eh, bueno a ver En realidad aquí no sé Qué combinación Toda chunga quería hacer Pero No, ahí ya está Lanzamos Aquí combinaciones Eh, tofasto Para romper el cofre Eh, bueno a ver Esa combinación fue horrible En realidad Podría haber hecho una de cinco Sin problema Pero Pues al final Qué te digo Eh No, no, no Supe, me lié Y salió todo mal Eh, veinticinco segundos Eh, en realidad Es un tiempo malísimo Sí, muy, muy malo En realidad Sí, sí que lo es Pero bueno Eh, voy a escoger El de la izquierda Bueno, estaba en la derecha Estaba en la derecha Chale Ronda Número seis Contra Spirex Eh, la hormiga Hormiga mutante Voladora Que juega Sí, me aquí Eh Bueno, aquí una combinación De cinco para marrajos Toflama Towapa Una de aquí Otra de tres Bueno, ahí Bueno, lanzamos a Carnero A nivel tres Ahí Bastante chido También lanzamos esta otra Esta, 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 esta Y Ahí está Se murió Spirex Eh, buena suerte Para la próxima Pero te tocó Un oponente Un oponente Que en realidad No, no, no No podías ganar Era, era una Imposible Que tú ganaras Mejora Mejora What the fuck No, cien de, cien de oro Mejora de cien de oro Muy bien Bueno, a ver Podría considerarse como una mejora Ya que Está mejorando mi economía Así que Sí, supongo que En cierta parte Podría llegar a ser No, claro Claro, claro, claro En cierta parte Podría llegar a ser Eh, obviamente No es la forma Correcta de llamar Una mejora Eh, cien de oro ¿Sabes? Lo correcto Pues sí sería Bueno, a ver Esa combinación Ahí, horrible Podría haber hecho Algo infinitamente Mejor Y Y pues la lié Lanzamos esta Carnero Con esta ya la tenemos Eh ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pate, pate, pate Que me lío Que me lío Eh, ah Pate, 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 pate Ahí está, ahí está, ahí está Es que ahí no se veía muchas fichas Y no sabía que estaba sucediendo En la sucediación Eh, joder Macho, amigo ¿Para qué tenías que lanzar? Ya, ya, ya Hubiéramos acabado el duelo Todos felices Todos a gustos Pero no Tú tenías que Que creer Güey ¿Por qué ¿Por qué te empeñas en vivir Cuando tu vida ya no tiene sentido? Ya Ya déjate Ya déjate morir Gracias Tortetlón O sea Alargaste eso Más de lo innecesario Muchísimo Más de lo innecesario O sea ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? Neta Necesidad Neta que no hay No, no, no No la había Así que podías Simplemente dejarlo ahí Pero no Te querías hacer el El más chingón El más perrón De aquí Dirían Naruto Pero no Neta Tú ¿Qué pasó? No Simplemente lo hubieras dejado Y ya estaba Oportunidad de ganar Neta Que contra mí Cero Cero No hay No existe No, no existe Lanzamos aquí a Carnero Fandango Creo que con una de cuatro Bueno, dos de tres Bueno, dos de tres Digo ya Es que Había hecho ya una caminación de tres Porque me había equivocado Esto por acá Esto por acá Y Carnero A nivel dos Por si acaso Ahí está Minotauros Mira, este Este sí aprendió la lección Bueno, no tanto Porque lanzó una Slugge Y al final Yo creo que tratando de sobrevivir Pero pues No, no No se pudo No No jugó suficientemente fuerte Como para vencerme Bueno, para frenarles Slugge más que nada Porque vencerme Pues sí Complicado Muy complicado La verdad Hace mucha verdad Eh, que ahora son Son las 9.20 Vale, yo creo que en principio Este video sí lo logro subir A las 10.30 Eh, en principio digo Porque es que luego Está cabrón, eh Está cabrón el asunto Y no se alcanzan a subir los videos Porque es que últimamente Tarda mucho en procesarse Y es como de No entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? Guay Eh, vamos a curarnos Me acuerdo de que antes Me curaba a lo bueno A ver, creo que sigo Cometiendo de vez en cuando Sus errores Pero pues ya no tanto De curarme Cuando literalmente Tenía el 100% de mi vida Y es como de Si te llega a sangrar El cerebro, mijo Porque es que en serio No entiendo ¿Por qué antes me ponía a curarme Cuando tenía pues El 100% de la vida? Güey, neta Eres tan tonto Que te andas curando Cuando tienes 100% de vida Eh, bueno A ver, déjenme en los comentarios Yo quiero saber Si alguno de ustedes Lo llegaba a hacer Que se ponía a curar Con 100 de vida O de plano Era el único El único güey Que iba por ahí Por la vida Curándose con 100 de vida Con ningún rasguño Y yo Yo curándome Para estar seguros Digo Es que luego Luego no llego a tener El 100% de la vida Y qué vamos a hacer Eh, no Mejor estar 100% seguros Así que vamos Con un 100% de vida Eh, bueno Hay otra combinación De 5 Aquí otra de 5 Ahí está Eh, 19 segundos Vencimos a el cofre Eh, voy a confiar En la izquierda Eh, aquí Nah, estaba en el medio Joder, macho Pues nada No importa Eh, enfrentamiento Número 11 Contra Munch 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 Eh, topa arriba Topa arriba Muy bien A ver, a ver, a ver Una combinación de 3 Y creo que Eh, bengala Debería estar al Al nivel 3 Muy bien Carnero Bueno, ahí me equivoqué En realidad no quería hacer Esa combinación En realidad No quería Ojo, 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 ojo Ay, no seas Bueno, ya que me golpeé De nivel 1 No creo que dure mucho El stun Pues sí, en realidad No, no duró tanto El stun Así que, bien Eh, voy a lanzar Esta nivel 2 Eh, si llega Si llega Ojo que si llega Eh, ojo que si llega Eh, ojo que si llega Lleva la guerrero A prra Meter tremendo Madazo Muy bien Muy, muy bien Eh, escogemos La de en medio Eh, 50 moneditas De oro Very nice Enfrentamiento Números 12 Eh, el 12 Contra El Diablo Los nachetes Tan, 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 tan A ver, una que me lanzan de 5 Aquí, todo Tu guapa Tu guapa Otra de 5 Otra guapa Otra de 5 Lanzamos a esta Para que me cargue Energía Esta la tenemos al 5 Esta al 5 Bueno, al 3, perdón No, no al 5 Te imaginas que si me hubiera lanzar al 5 Estaría, estaría heavy Eh, top arriba, top arriba Firenzar Aguas, aguas, aguas A ver, aquí no hay 4 Bueno, voy a lanzar todo esto Ahí a lo, a lo, a lo loco Si una llega, ganamos Si una, ah, no No es cierto Y la tenía que llegar 2 Te imaginas que únicamente Llega una Y pues al final Me quedo sin energía Y ahí Y él por magia carga Todos sus looks a nivel 3 Y me mata Si, o sea Difícil de creer Pues si, la verdad La, la verdad que si Bueno, ahí, ahí No, ahí puede ser una combinación de 4 Bastante fácil Bueno Eh, ya como sea Combinación de 5 Esto de 3 Bueno, ahí puede haber hecho Una mejor combinación Ahorita ya Analizando las cosas Un poquillo más Con detenimiento Eh, pero no importa A ver, a ver, a ver No, eh, no se muere con Con Fandango a nivel 2 Así como voy a estar A cargarla a nivel 3 Eh, ahí está Lanzamos esto Ahorita que me cargue la energía Lanzamos esta 2 Esta 2 Esta 2 Y en principio Eh, ahí está En principio Efectivamente Con eso Debería estar Ya está Le ganamos al Señor Sábado Eh, what Bueno, no importa Igual lo iba a dejar por ahí Porque creo que Será el enfrentamiento Número 13 Y la tenemos que dejar En el 14 Para, pues para luego El video que quiero hacer De ser abriendo todos Eh, todos Eh, todas las cavernas Un cofre Eh, bueno esta me equivoqué Y las por las salvajes Las dejé en el 15 Y no, la tiene que abrazar En el 414 Pero bueno Eh, bueno No es cierto Y ahora vamos en el 13 Podemos jugar una más Eh, engrutado Y en sí Sí, sí Porque vamos a las navideñas Ya está en el 14 Y podemos jugar una más Vamos a jugar una más Eh, no sé por qué Se me cerró el juego Y por la cara No, no es cierto Wey Si le había ganado ya este No me, no me guardo No me guardo Wey Vamos a ganarle dos veces Al señor sábado Porque se me Incarrió el juego Y se me cerró Muy bien La verdad Muy bien Grande Grande el juego Eh, grande Grande que es Pues no importa Vamos a ganarle lo más fasto Que podamos Eh, ahora sí Lo vamos a terminar De re-humillar Por querer sobrevivir Eh, algo que O sea, es que Hackeó el juego Para que no le ganara ¿Sabes? Imagínate a qué punto Hemos llegado Como que estos Que no se quieren rendir A tan fácil ¿Sabes? Es como de ¿Por qué? ¿Por qué te empeñas En querer seguir viviendo? Si tú sabes Qué oportunidad de ganar Literal tienes 0,0 O sea Cero Nada Si no Imposible Ya está ¿Ves? Fácil Y sencillo Que yo te gano 42 segundos Fue lo único Que me tomó Y de hecho A ver Si me hubiera dado Un poquillo más de prisa Igual te ganaba Un poquillo más de prisa Me dan 100 monitas de oro Eh, bastante Bedi Nise Así que Ahora sí Hasta aquí Voy a dejar el video del día de hoy Chavos Espero que les haya gustado Si les haya gustado Si les haya gustado Saben que van a poder apoyar Con su manita arriba Suscríbete Si están nuevos en el canal Compartiendo el video Con tus amigos Y bueno Nada más por mi parte Chavos Yo les pido Y los vemos La próxima Adiós Adiós